Se registró un accidente con consecuencias fatales, esto en la calle Selenio, esquina con estaño de la ciudad industrial de esta ciudad capital, en el que fallecieron dos trabajadores de una empresa embotelladora, mismos que fueron identificados por el agente del Ministerio Público como Walton Grimaldi Orona, de 28 años de edad, y Marco Antonio Moreno Salas, de 47. El agente del Ministerio Público, en turno escrito de esta Fiscalía, toma conocimiento de un accidente vial tipo choque, el cual deja como saldo dos personas sin vida, quienes quedaron identificados con los nombres de Walton Grimaldi Orona, de 28 años de edad, y Marco Antonio Moreno Salas, de 47, ambos con domicilio de la ciudad de Durango, quedando pendiente aún la necropsia de ley para conocer la causa formal de sus decesos. Estos hechos se suscitan aproximadamente a las 9.30 horas del presente día, cuando Walton y Marco Antonio circulaban por calle Selenio de la ciudad industrial de esta ciudad, a bordo de un vehículo de la marca Chevrolet línea Chevy color blanco, con locotipos de la empresa Pepsi y placas de circulación del estado de Nuevo León, conducido en su momento por Marco Antonio, quien al llegar a la esquina de calle Estaño, a la altura del negocio denominado Los Corrales, son impactados por una camioneta de la marca Chevrolet Pickup color azul, conducida por Daniel Soto Sánchez, de 26 años de edad, quien resulta ileso y quien presuntamente circulaba en exceso de velocidad, por lo que queda detenida y puesta a disposición de la autoridad correspondiente por la responsabilidad que le resulte.